El día de hoy vamos a estar platicando de algunos desayunos para erradicar la ansiedad y es que cuántas veces no acostumbras a desayunar y bueno pues al rato cuando ya tienes oportunidad te consumes el doble de lo que deberías haber desayunado. Vamos a estar platicando sobre esto así que te invito a que te quedes con nosotros en tu programa en línea. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a su programa en línea. Es un gusto y un placer compartir con ustedes esta mañana. Como todas, todas las mañanas madrugando aquí desde tempranito. Me da mucho gusto a todos los que nos sintonizan a través del 1040 AM. A todos los que se suman cada día a estarnos escuchando a través también de nuestra plataforma y de nuestra página www.radiomujer.com.mx. A todos nuestros amigos que nos escuchan desde Estados Unidos. Bueno, pues gracias, gracias, porque gracias a ustedes este programa sigue creciendo, sigue creciendo su audiencia. Y bueno, pues seguimos aprendiendo todos los días acerca de nutrición y salud y me incluyo, porque luego de repente cuando vienen nuestros invitados, yo también aprendo de ellos y aprendo de ustedes, de sus preguntas. Y esto es un compartir, un compartir experiencias. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Vamos a estar hablando sobre los desayunos y sobre todo aquellos desayunos que te pueden ayudar a erradicar la ansiedad. Sabemos que el desayuno pues es la primera comida que se consume en el día y bueno, generalmente el desayuno debe de ser por la mañana, aunque bueno, hay sus excepciones de personas que dices, bueno, quieras desayunas y ya andan desayunando a las 12 del mediodía, a la una. Yo ya le llamaría que eso es una comida, ¿no? Pero el nombre deriva del hecho a que uno no come mientras duerme, por lo que al levantarse por la mañana nos encontramos en este estado de ayuno y al romperse ese ayuno se toma esta comida como desayuno, es decir, simplemente la comida de la mañana. Y bueno, pues el desayuno es fundamental ya que consumirlo o no nos afecta de una forma notable, ya sea a corto o largo plazo. Algunas consecuencias de no desayunar o solo tomar, por ejemplo, un poco de café son decaimiento en general, mal humor, falta de concentración, bajo rendimiento físico e intelectual, debido todo ello fundamentalmente a la falta de glucosa. ¿Qué es la glucosa? Bueno, pues la glucosa recuerden que es nuestro combustible, la sustancia que obtenemos a través de los alimentos y al no obtener esta sustancia supondrá también una alteración de nuestro organismo. Al desayunar podemos elevar los niveles de glucosa en sangre y de esta forma nos va a ayudar al cuerpo a funcionar con mayor efectividad. El rendimiento diario mejora con un desayuno adecuado ya que ayudará a memorizar, concentrarse y aprender. Ustedes dirán, bueno, pues no voy a la escuela, no necesito memorizar, comprender, o el desayuno es para los niños, yo ya estoy grande, no se me antoja nada, con un café tengo, pues créanme no es lo más adecuado. Y el día de hoy les voy a estar platicando acerca de algunos desayunos que podemos hacer de manera fácil y sencilla en casa, porque bien lo decíamos, requerimos glucosa. Efectivamente la glucosa es nuestro combustible, pero también cuando abusamos y solamente le damos alimentos ricos en carbohidratos a nuestro cuerpo para que obtenga glucosa de más, entonces, ¿qué creen? Nos puede dar o generar más ansiedad este tipo de desayunos. ¿Y esto a qué se debe? A que esa gran concentración, a esa gran carga de carbohidratos, vamos a pensar en un desayuno que contenga muchos carbohidratos y que nada alejado de la realidad. Por ejemplo, una dona que compras en estas tiendas de conveniencia con un café capuchino azucarado. Entonces, tu desayuno únicamente, bueno, eso yo no le llamaría desayuno, es lo que incluiste por la mañana, una alta cantidad de azúcar, de grasa saturada, de mala calidad, de azúcar como tal en el café, por ejemplo, porque en muchas ocasiones ya tú no le agregaste, pero ya viene por default endulzado algunos tipos de estos capuchinos o bebidas que nos dan en estas tiendas de conveniencia. Entonces, esa gran cantidad, esa explosión de carbohidratos va a llegar rápidamente a tu nivel, a tu sangre y se va a absorber rápidamente. Entonces, cuando obtenemos esa forma, esa energía de manera tan abrupta, nuestro cuerpo como que entra en un estado anímico y bueno, pues sentimos que tenemos la pila bien puesta y energía para todo el día. Pero esto es como una montaña rusa. Entonces, así como literal va la montaña rusa subiendo y llegas a la cúspide, así de rápido puede ser el bajón que posteriormente, después de ingerir un tipo como estos alimentos por la mañana, así te puede dar el bajón de azúcar. Es decir, llegas a la cúspide, te sientes con mucha energía, con mucha pila. Yo les digo, no hombre, cuando tomo café, bueno, yo lo tomo sin azúcar, pero aún así me activa demasiado. Entonces, súmale el café que esta cafeína te está activando, pero aparte, el exceso de azúcar que estás ingiriendo, pues bueno, la caída de glucosa puede ser de manera abrupta y de manera rápida. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que entonces, al poco rato de haberte comido esta dona y haberte tomado este café, tu cuerpo va a sentir la necesidad de volver a comer algo dulce. ¿Por qué? Porque perdiste toda esa energía. Así como rápido subió el nivel de glucosa, rápidamente vuelve a bajar y podemos caer en algo que sería muy parecido a una hipoglucemia. Es decir, un bajo nivel de azúcar en la sangre y entonces sentir estos síntomas en nuestro cuerpo de sueño, cansancio, mareo. Y entonces, ¿a qué vamos a recurrir? Pues nuevamente a lo fácil, el consumo de carbohidrato. Porque también desafortunadamente es lo que hay más disponible en nuestro medio. Si tú dices, bueno, es que es más fácil encontrar una galleta o incluso desafortunadamente es más económico comprarte un paquete de galletas a un desayuno más completo. Comprarlo, ojo, prepararlo es sumamente más sencillo y por eso el día de hoy también les quiero dar algunas opciones de cosas que puedes preparar de manera sencilla en casa para que cargues. Hay que acostumbrarnos a cargar de casa comida, que no nos agarre el hambre en medio de la nada y recurras a estas, vuelvo a repetir, a estas tiendas donde únicamente pues va a haber galletas, yogures dulces, panes, en fin, puros hidratos de carbono o carbohidratos que no serían la fuente más recomendable si los obtenemos de ahí. Entonces, pues por eso te digo, no es nada saludable el hecho de consumir una alta cantidad de carbohidrato por la mañana y sobre todo si los juntas todos. Vamos a repasar dónde están los carbohidratos para quienes no están todavía muy familiarizados. Recuerden que los carbohidratos no son malos, son un grupo de alimento necesario para nuestra subsistencia porque precisamente nos dan la energía necesaria para realizar todas nuestras actividades, desde pensar, caminar, nuestra respiración, nuestros órganos internos se nutren de glucosa, pero el exceso y sobre todo el tipo de carbohidrato que se elija va a determinar cómo nos sintamos ante su ingestión. Encontramos los carbohidratos principalmente en el grupo de las frutas, que bueno ahí sí podemos rescatar que las frutas tienen una gran cantidad de fibra en su mayoría cuando las consumimos con cáscara. Ojo, si ya es un jugo de fruta, aunque sea por la mañana y aunque sea un jugo de naranja natural, pero si ya te tomaste medio litro, volvemos a lo mismo. Es una gran cantidad de azúcar como un shot, ¿sí? Y entonces eso ya no va a ser muy recomendable que sea lo primero que nuestro organismo recibe en estas tempranas horas. Entonces, todas las frutas contienen carbohidratos, efectivamente son de mejor calidad, siempre y cuando cuidemos también la cantidad, la cantidad de fruta. Muchas personas también, lo primero, lo primero que entra a su estómago es un plato inmenso de fruta, ¿sí? No se han fijado cuando van, bueno yo soy muy observadora y en los desayunos tipo buffet, la mayoría de las personas por lo primero que se dejan ir es por la fruta, ¿sí? Entonces, y no es una porción pequeña de fruta. ¿Cuánto es una porción de fruta? Bueno, aproximadamente de fruta picada sería una taza, pero el tamaño de una taza medidora son 240 mililitros, no un plato copeteado de fruta y de fruta mixta donde ya le pusiste papaya, sandía, piña, melón, además de que le agregaste una gran cantidad de yogur azucarado y todavía por si fuera poco le agregas frutos secos como pasitas o arándanos. Imagínense, una bomba de carbohidrato ahí porque no cuidamos la cantidad. Entonces, ojo, las frutas no son malas, se pueden incluir perfectamente en la mañana, pero debemos respetar la cantidad de una o máximo dos porciones, dependiendo de las condiciones, ya esto se individualizaría de acuerdo a la actividad física que realices y de acuerdo a tu peso, a tu estatura, a tu complexión, también todo esto se tomaría en cuenta. Entonces, en eso nos quedamos con las frutas. Entonces, no son malas, únicamente debes de cuidar la porción, debes de preferir aquellas que puedas consumir con todo y cáscara y las que tengas que pelar, bueno, pues preferentemente que no estén tan maduras. En este punto me voy a quedar, entonces regresando vamos a seguir platicando de dónde encontramos a los carbohidratos y cómo podemos preparar un mejor desayuno y con ello erradicar la ansiedad por estar comiendo. Así que te invito a que te quedes aquí con nosotros en tu programa en línea. Regresamos. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Estamos de regreso y continuando con el tema de los desayunos para erradicar la ansiedad. Me encantaría que nos platicaras tú que desayunas, que acostumbras, cómo te sientes cuando incluyes un desayuno que tiene bastantes carbohidratos o hidratos de carbono. Y bueno, te recuerdo nuestros teléfonos 3122-1190-3647-1883 y también nuestro WhatsApp 331019-0712. Antes de la pausa pues ya les platicaba que bueno, los carbohidratos son indispensables, son una fuente de energía que nosotros requerimos, pero debemos cuidar la cantidad y la calidad de carbohidrato que estamos ingiriendo, así como la combinación. Entonces la fruta, perfecto, es una opción para el desayuno, pero no debemos de exceder la cantidad y no solamente que lo único que primero caiga al estómago sea fruta. Ahorita vamos a ver un poquito de las combinaciones. Entonces, ¿dónde más encontramos a los carbohidratos? También los carbohidratos están presentes en los cereales. Y cereal no me refiero a cereal de caja, sino este grupo abarca también todas las harinas, todos los panes, las galletas, la bollería y bueno, pues cereales de mejor calidad, como bien lo pudiera ser la avena, el amaranto, el maíz y sus derivados, por ejemplo, la tortilla, obviamente la tostada. Todos, todos estos entran dentro del grupo de los cereales, al igual que la papa y el elote. Entonces, dentro de este mismo grupo también vamos a encontrar aquellos cereales que son más enteros y no precisamente pan integral. Recuerden, el pan integral le agregan fibra en algunas ocasiones, pero eso no quiere decir que respeten su composición. A veces también fue modificado y únicamente es un pan al que le agregaron salvado de trigo, pero también le pueden haber agregado azúcar y más grasa. Un grano entero me refiero a que es mucho más natural en su composición, por ejemplo, el maíz y la tortilla de maíz, lo que viene siendo la avena en su origen más entero, el arroz, pero que preferentemente sea integral, la cebada, la quinoa también entrarían aquí y el amaranto, que es uno de los cereales que tenemos en nuestro país y que bueno, pues tiene una gran cantidad de propiedades, de vitaminas, de minerales que son excelentes para nuestro funcionamiento adecuado. Entonces, son buenos, también claro que podemos incluir algún cereal en nuestro desayuno, es parte de una alimentación completa, pero el hecho de desayunarte únicamente un cereal con leche y aunque le agregues fruta, volvemos a lo mismo, siguen siendo únicamente carbohidratos. Aquí podríamos compensar de alguna manera incluyendo una fuente de grasa y de proteína. Nos falta ver otro grupo donde también encontramos carbohidratos y estas son sobre todo los lácteos, lo que viene siendo leche y yogur, ahí se concentra la lactosa. La lactosa es el azúcar que tiene de manera natural la leche. Entonces, la leche y el yogur van a considerarse dentro del grupo de los carbohidratos, mientras que el queso, el requesón, la panela, vamos a considerarlos dentro del grupo de las proteínas. ¿Por qué es esto? Porque bueno, la cantidad de azúcar es mucho mayor, la lactosa que se queda en la leche y en el yogur y en el queso generalmente se queda la proteína y la grasa. Entonces, ya llevamos tres grupos donde encontramos a los carbohidratos, vuelvo a repetir, son las frutas, son el grupo de los cereales, la leche y yogur y bueno, pues un cuarto grupo serían las leguminosas. Pero aquí la ventaja de las leguminosas es que además de contener carbohidratos, tienen también proteína y proteína de muy buena calidad porque es una proteína vegetal. Entonces, las leguminosas sería una excelente forma de incluir el desayuno. Recuerden que dentro de este grupo está el frijol, los garbanzos, las habas, las lentejas, la soya, están dentro de este grupo. Entonces, también tienen carbohidratos, pero tienen a su vez proteína y proteína vegetal. Entonces, dentro de los carbohidratos nos falta uno, que eso sí es el grupo que no es tan recomendable y se abarca como azúcares. Su nombre, como tal lo dice, ahí se incluye el azúcar de mesa, pero también se incluye lo que viene siendo el refresco, la miel, la mermelada, la cajeta, la leche condensada. Estos productos que, bueno, prácticamente son en su composición azúcar, como bien lo es los juguitos procesados, los tés que vienen ya previamente endulzados, bueno, pues entrarían aquí dentro de los azúcares. Entonces, con este grupo yo sí te diría limita, limita la medida de lo posible y si puedes, evítalos. ¿Por qué? Porque nosotros si consumimos de manera natural el azúcar que viene en las frutas, en los cereales, en los lácteos, en las leguminosas, no necesitamos el azúcar procesado que viene en los refrescos, en los jugos y que viene añadido a la mayoría de los productos industrializados. Entonces, ojo con eso, es muy importante disminuir la cantidad de azúcar. Y muchas personas, ¿qué es lo primero que viene a su estómago por la mañana? Por ejemplo, en los niños, ¿no? Sí es precisamente este vasito de leche o la taza de leche, pero agregado o mezclado con una cucharada de este polvo sabor chocolate que tiene una gran cantidad de azúcar. Y hay personas que además de este polvo chocolate le agregan azúcar. Entonces, imagínate, tu hijo se va con mucha cantidad de azúcar por la mañana si consume esta bebida de chocolate y si le das, por ejemplo, un pan tostado con mermelada, ¿no? Ya incluiste únicamente carbohidrato. O vamos a pensar en un desayuno que lo ofertan como desayuno en los restaurantes, en las cafeterías, unos waffles o unos hot cakes, ¿no? Y luego no te dan uno o dos, te dan tres o cuatro piezas bañadas, por ejemplo, en miel maple o en mermelada. O a veces también te dicen con fruta, bueno, échale fruta. Entonces, volvemos a lo mismo. Es una gran cantidad de carbohidrato por la mañana que nos puede generar mayor ansiedad después de consumirlo. Y después de consumirlo, a las dos horas vas a tener hambre. ¿Por qué? Porque los carbohidratos no nos dan saciedad. Por eso es bien importante que en el desayuno esté presente la proteína y la grasa. Y bueno, recordándote dónde están las proteínas. Las proteínas principalmente las vamos a encontrar en los alimentos de origen animal y también las que ya mencionamos, las leguminosas, que son proteínas de origen vegetal. Entonces, en la mañana sería muy adecuado incluir siempre una fuente de proteína. Generalmente estamos muy familiarizados con la recomendación de incluir huevo por la mañana. Aunque muchas personas le tienen miedo. Dicen, es que no, el huevo me va a subir el colesterol. Ah, caray, y los cereales de caja, ¿qué te van a aportar? ¿Y qué te va a aportar, por ejemplo, un panecito de estos glaseados que consumes? O una dona, como les decía al principio, en estas tiendas de conveniencia donde las estás consumiendo y aparte están rellenas. Entonces, ojo, hay que ser congruentes. El huevo es una proteína de excelente calidad que nos va a ayudar a sentirnos más satisfechos, a rendir más en el día, a no tener esa hambre o esa ansiedad incontrolada a media mañana. ¿Por qué? Porque la proteína nos da más saciedad. Entonces, excelente opción incluir el huevo por la mañana. Oye Ruth, ¿crees que el colesterol me lo va a subir, me lo va a aumentar? Bueno, también depende con qué estés combinando ese huevo. Si estás consumiéndote dos, por ejemplo, y van fritos en aceite, con chorizo y con tocino, o con jamón y salchicha, bueno, pues ya le quitaste todo lo saludable al huevo. Pero, el huevo hay una gran variedad de verduras con las cuales lo puedes mezclar y entonces hacer desayunos muy completos. Ahí les va la lista y creo que ya en varios programas las he dicho, pero no me canso de repetirlo. A ver si por ahí te surge la curiosidad de mezclarlo, de probar, de experimentar con nuevos sabores y hacer diferentes preparaciones con el huevo. Entonces, la recomendación es una pieza diaria pudiera ser en el caso de que nuestros niveles de colesterol estén dentro de nuestros rangos saludables, incluyendo a niños, una pieza diaria. Si dices, es que bueno, uno no me es suficiente, habría que valorar. Habría que valorar si tu actividad física es de moderada intensa y probablemente se pueden dejar dos piezas y también ver esos niveles de lípidos en la sangre con estudios laboratoriales para poder definir. Pero bueno, en general, recomendaríamos únicamente una pieza. Las claras, bueno, la yema tiene un gran contenido de vitaminas, de minerales, a menos que, por ejemplo, personas que ya tengan alguna enfermedad, enfermedad renal, por ejemplo, no se recomienda el huevo completo. Ahí sí, únicamente las claras y esto es por la gran cantidad de fósforo, pero vamos a lo mismo. Es una recomendación que hacemos de manera individual para ciertas personas, para ciertas enfermedades y por eso es la importancia de acudir a tu nutriólogo, a tu nutrióloga, para que te diga qué cantidad puedes estar consumiendo. Pero bueno, vamos a imaginar que es una pieza de huevo. Entonces, nos quedamos con qué verduras la podemos mezclar. Simplemente, y lo más común que conocemos es a la mexicana. Y tomate, cebolla, cilantro, a lo mejor un poquito de chile serrano. Pero esa es una de muchas preparaciones con huevo que podemos hacer para mezclar verdura. Otra verdura que podemos incluirle son las espinacas y las parecidas, ¿no? Acelgas, la chaya, el omelette de chaya. No saben qué delicioso sabe. Para quienes no conozcan la chaya, bueno, es una hoja que también, bueno, aquí en Jalisco yo sí he visto que se da, aunque es mucho más común en el sur de nuestro país. Por ejemplo, en Chiapas, el omelette de chaya, ¿no? Bueno, qué cosa tan deliciosa. Y luego si le ponen un chile habanero, bueno, pues rico en antioxidantes, en vitaminas, en minerales. Es calidad ese desayuno. Entonces, vamos a preferir incluir o mezclar el huevo con verduras. Ya llevamos jitomate, cebolla, puede ser acelgas, chaya, champiñones, flor de calabaza, col y, bueno, una gran variedad de verduras. Pero ya me tengo que ir a la pausa. Regresando, les sigo platicando acerca de estos desayunos que puedes consumir para erradicar la ansiedad. No te vayas, quédate aquí, estás en línea. Regresamos. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Y bueno, pues estamos de regreso aquí en tu programa en línea. El día de hoy platicando de cómo preparar desayunos y con ello ayudarnos a erradicar la ansiedad. Porque cuántas veces no te sucede que comes algo y a las dos horas mueres de hambre. Entonces, en muchas ocasiones puede ser porque tu desayuno no fue equilibrado. Así que por eso me quedé platicándoles de cómo sí podemos realizar un desayuno equilibrado. Ya les decía, el huevo es una excelente opción para desayuno. Pero bueno, no es recomendable incluirlo todos los días, sobre todo también para dar variedad. Decíamos que sí, en algunos casos las personas pueden incluso estar consumiendo una pieza de huevo todos los días. Pero bueno, pues puede llegar a ser para algunos enfadoso también todos, todos, todos los días huevo. Y me quedé platicándoles de la inmensa variedad de verduras con las que puedes mezclar el huevo. Desde el pimiento morrón, la calabacita, los champiñones, espinacas, selgas, chaya, col. Ya les he dicho en otras ocasiones, prueben, lo saben muy rico. Cebollita morada, jitomate, en fin, una gran gama de variedad de verduras que puedes mezclar con el huevo. Y que nos harían un desayuno muy completo. ¿Qué le agregaríamos además a nuestro desayuno? Ya tienes tu mezcla de proteína, ya tienes la verdura. La grasa es importante, no le tengan miedo al aceitito que le van a agregar para que no se pegue. Pero hay que cuidar que lo preparen en un sartén donde efectivamente no se pegue y donde le puedas agregar la grasa. Hay que tratar también de cocinar a temperaturas bajas para que el aceite con el que lo vayas a cocinar no humie. Porque luego pones el aceite y ya te pusiste a hacer otras cosas y ya cuando acuerdas ya está el humo saliendo de la cazuela. Le pones el huevo y bueno, pues ya echaste a perder como ese aceite. Cambiamos su composición por el exceso de calor que tuvo. Entonces cocinar a temperaturas bajas sí le podemos agregar aceite. Yo no soy muy fan de agregar aerosoles, preferentemente aceite vegetal líquido. Porque los aerosoles, bueno, además de que contaminamos con tanto envase es más caro. Y para mí no queda muy claro lo que contiene, la textura, la forma en cuando rociamos. No, no me parece lo más adecuado. Entonces no gasten en un aerosol que es más caro. Y bueno, pues que podemos ayudar también a contribuir a la naturaleza sin contaminar con todos los aerosoles que además ya se utilizan. Y bueno, entonces ya tenemos el huevo, nuestras verduras, nuestra fuente de grasa que fue el aceite. Y para complementar entonces ese desayuno completo, sí podríamos incluir una ración de fruta. ¿Qué puede ser? A lo mejor sí puede ser un platito de papaya picadita, que la ración es tres cuartos de taza, una manzana pequeña. O puede ser, por ejemplo, también melón. Estoy diciendo o, o, o. O sea, no es toda la fruta o un plato inmenso de fruta. ¿Ok? Entonces, cuidado, cuidado con eso. Una ración pequeña de fruta. Y bueno, pues nos falta el cereal. El huevo se puede acompañar con tortilla de maíz. O efectivamente a veces, de vez en cuando podemos incluirlo con una rebanada de pan integral. Pero el pan integral hay que procurar que cuando lo compremos que sea lo más entero. Si pueden o tienen el acceso a panaderías donde los hagan de forma más casera o más artesanal, es mucho mejor porque van a traer menos conservador. Y si nos vamos a ir a comprar alguna marca comercial, les recomiendo que lean los ingredientes y busquen que no contenga una sustancia que se llama jarabe de maíz de alta fructosa. Vuelvo a repetir, jarabe de maíz de alta fructosa. Ya que ese azúcar con la que últimamente están endulzando muchos de los productos industrializados, pues nos puede llevar a mayor propensión de enfermedades cardiovasculares, de resistencia a la insulina. Y bueno, pues desafortunadamente lo utilizan para minorar los costos que la industria lo está promoviendo, ¿no? Les ayuda a mejorar la vida de anaquel, a aumentar esa caducidad que tiene el pan y sobre todo también a reducir los costos. Entonces, hay marcas que no contienen este jarabe de maíz. Son contadas, pero las hay. Busquen, lean los ingredientes. Y ya cuando leemos en un pan de caja un montón de ingredientes que no conocemos, pues yo les diría, de plano a veces está mejor un pedacito de bolillo. A veces, ¿eh? No vayan a decir, es que yo escuché en la radio que es mejor el bolillo y ya todos los días me voy a ir por mi bolillo. Que por cierto, bueno, aquí en Jalisco, híjole, no, no, no. La verdad es que no podemos prohibirnos el bolillo. Es típico de nuestra comida jalisciense y es delicioso. Nada más volvemos a lo mismo. Como la cantidad, no te vayas a ir a comprar un bolillo de la central y acabártelo todo lo que viene ahí, ¿no? Y bueno, pues cuiden, cuiden mucho la cantidad. Si se puede de vez en cuando un pedacito de bolillo, ¿por qué no? Acuérdense, la clave en una buena alimentación es el equilibrio. Nada te debe de prohibir. O sea, el hecho de prohibir nos antoja más las cosas. Entonces, podemos incluirlo nada más moderando la cantidad y dentro de un contexto de desayuno saludable. Si me dices, oye, Rudez, ¿qué me voy a consumir de desayuno? Unos molletes con mantequilla y azúcar y un café lleno de azúcar. Bueno, pues ya ahí sí, tache. Porque, ¿qué nos falta? Nos falta la proteína y nos falta la verdura. Entonces, nuestro desayuno debe de incluir proteína, debe de incluir verduras preferentemente, algo de grasa de buena calidad, una porción de cereal. En este caso, ya dijimos con nuestro omelette, pues una tortilla de maíz. Y bueno, pues podemos tener nuestra porción de fruta. Y de tomar, ¿qué podemos tomar? Para aquellos que no les encanta el café, tampoco es obligación, ¿no? Estar tomando café. Para quienes son amantes de un buen café, claro que se puede una taza de café. Sobre todo que sea de grano, que no sea soluble de preferencia. Que no le agreguen leche, ni crema, ni azúcar. El café es amarguito, como tal. Y así es como nos aporta los antioxidantes, que nos va a ayudar a prevenir ciertas enfermedades. Pero igual, la recomendación de café es de una a dos tazas al día. Y preferentemente, niños, mujeres embarazadas o lactando, hay que evitarlo. O limitarlo lo más posible. Y sobre todo, niños, sí hay que evitarlo. Entonces, y me van a regañar, ¿verdad? No que no digamos de evitar, bueno, no prohibir. Pero sí, en algunos casos, obviamente, no es recomendado el consumo de ciertos alimentos. Y también en ciertas enfermedades. Por eso, en la salud hay que cuidarnos. Hay que disfrutar de todo un poco con medida. Porque si te enfermas, entonces sí. Ahí sí ya ni poquito a veces se puede. ¿Ok? Entonces, si no es, decíamos, el café. Pues bueno, pueden ser algunos tés naturales. Igualmente sin azúcar. Por ejemplo, una canela. Un tédito de hierbabuena. Un tédito de manzanilla. O sea, también, también pudiera ser una muy buena opción de bebidas para el desayuno. O quien acostumbra, por ejemplo, a tomar leche. No está mal tomar leche. Simplemente, bueno, la cantidad, una taza. En los niños, claro que es recomendable el consumo de leche o yogurt. Y ya pudieras tomarla como bebida. Pero sin adicionarle este polvo sabor chocolate o adicionarle el café más el azúcar, ¿no? Porque igual, ya el café con leche, bueno, toma en cuenta que ese día el calcio que tenía la leche, que es por lo cual la consumimos, pues ya no te aportaría este calcio porque se inhibe, por ejemplo, cuando utilizamos el café. O también podrías hacerte un delicioso licuado de fruta. Esa misma fruta que te decía que incluyeras. Bueno, pues entonces le agregas a tu leche o puede ser alguna lechada vegetal. Claro que también es una opción. Le agregas ahí tu fruta, pero importante, ya no añadir azúcar. Entonces, ahí tendríamos un desayuno muy completito. Y créanme, desayunar así nos va a ayudar a mantenernos con un nivel de energía estable, sin sentirnos que traemos la pila cargada y luego al rato que ya nos estamos muriendo de sueño. Es una energía más estable. Y hasta lo mejor, sí, probablemente a media mañana llegue esa necesidad de consumir algo, pero para eso te vas a preparar y a llevar o cargar algo saludable. Que bien podría ser otra porción de fruta, pero siempre combínala con algo de semillas, porque las semillas nos van a ayudar a que ese nivel de energía siga estando estable. Si yo de refrigerio me consumo igual fruta con yogurt y no le agregué nuecesitas, no le agregué almendras, bueno, sigue siendo una gran cantidad de azúcar que incluye en un refrigerio. Y eso me va a llevar a que la siguiente comida vuelva a tener ansiedad y esté muriendo literal de hambre, ¿no? Que tenemos esa gran necesidad de estar comiendo lo que sea y ya no lo podemos esperar. ¿Por qué? Porque no consumimos de manera equilibrada en cada tiempo de comida. Entonces, esa es la sugerencia. ¿Qué pasa para aquellos que dicen, bueno, es que el huevo no soy muy adepta, no me gusta? Otra opción de más como para tipo vegetarianos, pues obviamente sería incluir unos deliciosos frijoles en el desayuno. Una muy buena fuente de proteína, sí tiene carbohidrato, pero de una absorción mucho más lenta por la cantidad de fibra que contienen los frijoles. Entonces, pues te puedes hacer unas deliciosas enfrijoladas. Entonces, puedes ponerle grasa a los frijoles, efectivamente, así como te recomendaba en el huevo, que le puedes agregar un poquito de aceite. Pero igual, hay que cuidar que no sean frijoles refritos o frijoles chinitos, que le llaman, ¿no? Que ya traen una gran cantidad de grasa añadida. ¿Qué pasa con la manteca? Bueno, pues de repente me preguntan, es que nada más lo único que pongo de grasa, manteca, es a los frijoles. Bueno, si es una manteca natural, que a lo mejor la conseguiste en el pueblo, la manteca natural se distingue por ser mucho más morenita y a temperatura ambiente, bueno, si no hace frío es mucho más líquida. Pero si ya es una manteca muy blanca y muy durita, vamos a decirlo, ya viene mezclada con algo, ya está limpiada y de alguna manera no es como lo más recomendable. Ahora bien, esta grasa es una grasa animal, es una grasa saturada, las cuales se recomienda disminuir y en la medida de lo posible evitar también su consumo. Si tú en tu día a día, por ejemplo, consumes mucha crema, chorizo, tocino, este tipo de grasas en gorditos de la carne, en vísceras, pues entonces vamos a estar excediendo el consumo de grasa. Pero si tú me dices, no, yo consumo mucho aceite de olivo, aguacate, semillas, nueces, ajonjolí, bueno, por un día que a lo mejor le pongas la respectiva porción de manteca a los frijoles, no va a pasar nada. Volvemos a la misma recomendación, yo sigo con lo mismo, ¿verdad? El equilibrio siempre va a ser la clave. Y con esta información me voy a ir a la pausa, no te vayas, quédate escuchando tu programa en línea y en un momento más regresamos para seguirles platicando de cuáles desayunos pueden elaborar para erradicar la ansiedad. Somos lo que hacemos día a día, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea, en el 1040 Radio Mujer. Y bueno, pues estamos de regreso aquí en tu programa en línea, ya en el último bloque, oigan, y yo les quiero platicar de muchas, muchas más opciones para desayunar porque es tan sencillo proponerte comer bien. Eso es todo, decídelo y lo vas a lograr, ¿sí? No te esperes a lunes, no te esperes a empezar otra vez en enero. Hoy es el mejor día para comenzar, para hacer esos cambios de hábitos de alimentación. Y bueno, puedes empezar desayunando algo más completo, que te dé más energía, que te aporte algo mejor a tu organismo, ¿no? Y bueno, pues me quedé platicándoles acerca de los frijolitos, que pueden ser un desayuno excelente. Entonces, ¿cómo podemos incluir los frijoles? Bueno, ya tienes tus frijolitos. A ver, ¿qué verdura les vamos a poner a los frijoles? Pues simplemente una salsa que prepares tú en casa, este, con ingredientes naturales. Desde, puede ser un tomate con cilantro, cebolla, ajo y chile. Híjole, delicioso, ¿no? Ya incluiste ahí antioxidantes y claro, es una fuente de verdura, ¿no? Te imagines que únicamente las verduras es que combines chayote con frijol, que bueno, a mí no se me antoja. Puede haber a quien sí se le antoje, ¿no? Pero una deliciosa salsa, salsa pico de gallo, una salsa de jitomate, una salsa de molcajete, una salsita, como bien te decía, de tomate, con los frijoles. Y bueno, pues le puedes poner, este, de proteína, un poquito de queso o de panela. Y el cereal, ¿cuál puede ser? Bueno, unas tortillitas de maíz, te haces dos taquitos, te haces dos enfrijoladas o, este, igual, de vez en cuando el bolillito. ¿Qué tal si te haces unos deliciosos molletes de frijoles con queso y una salsa mexicana? Y tu porción de fruta, ¿eh? Una peñita picada, papaya, a lo mejor unas fresas, unos frutos rojos, la mandarina, ¿eh? Ya hay tiempo de mandarina, ya probé las de este año, es muy pronto, pero sí, ya salieron. Y fíjense que están muy, muy ricas. Me encanta, me encanta la mandarina, una porción son dos, entonces te puedes consumir dos mandarinas pequeñas. Y bueno, pues esto te va a ayudar a tener energía para gran parte del día. Y ojo, o sea, cada uno de los ingredientes que estás incluyendo te aporta un beneficio. Desde la fibra del frijol, desde el calcio que tiene, por ejemplo, la tortilla de maíz, los beneficios, las vitaminas de las frutas, la verdura, que a lo mejor no como tal va a ser verdura o ensalada en la mañana. Pero les digo, una salsa es una buena opción de incluir verduras por la mañana. Si ya haces una salsita mexicana con jitomate, cebolla, chile serrano, cilantro, bueno, ahí está tu porción de verdura. Entonces, frijol, excelente, también es una muy buena opción para incluir por las mañanas. Y si no, bueno, pues puedes incluir desde lo más típico y fácil, que también son unas quesadillas, ¿no? Pero, ojo, las quesadillas yo les recomiendo que sean de tortilla de maíz. Y también a las quesadillas les podemos agregar verdura. Desde el simple jitomate y lechuga, que bueno, pues es muy, muy típico estarlas incluyendo así, hasta lo mismo, una salsita mexicana. O qué tal si, por ejemplo, haces unos champiñones con unos dientitos de ajo, unos champiñones al ajillo, con un toque de aceite de olivo y rellenas tus quesadillas con champiñones. ¿No? ¿No se te antojaron ya? O, por ejemplo, unas rajas de chile poblano, así también guisaditas con muy poco aceite, cuidando que no quemes ese aceite. Le puedes agregar aceite del vegetal, o sea, del que tú quieras. El aceite de olivo es mucho mejor cuando aderezamos en frío, pero igual pudieras cocinarlo, nada más cuidando que no le subas mucho a la cazuela. Hay que tener también, hay que darnos el tiempo de cocinar. Puedes cocinar para varios días, o sea, no tienes que estar todos los días ahí en la cocina. A lo mejor hiciste estas rajitas de chile poblano con jitomate, cebolla, un toquecito nada más de sal y pimienta y las guardas, ¿no? Y un día a lo mejor fueron tu guarnición para la comida con carne y te sobraron y al día siguiente las quesadillas con rajas y ya le incluiste ahí verdura. ¿Qué tal unas flores de calabaza? También entran dentro de las verduras. ¿Y han probado las quesadillas con flor de calabaza? Ah, bueno, pues si no las han probado, pruébenlas también exquisitas. Y aunque no las guises, simplemente si las metes en tu tortilla y con el mismo vaporcito de la quesadilla, no, bueno, también, híjole, ya me está dando muchísimo hambre. Lo bueno que ya casi es hora de desayunar, porque, bueno, pues también, ¿qué pasa cuando te levantas muy temprano y dices, es que no me entra o tengo que irme rapidísimo? En mi caso, que me vengo a la estación, bueno, podríamos hacer un intercambio, o sea, que lo primero sea como un refrigerio y luego a las 2-3 horas ya sea un desayuno completo, como los ejemplos que te estoy dando, que ya incluya, por ejemplo, una fuente de proteína. Pero en la mañana no vamos a meterle y ni vamos a exagerarle a los carbohidratos. Si, por ejemplo, eliges fruta, siempre, siempre hay que combinarla con una semilla, con almendras, con nueces, con cacahuates, con linaza, con chía. Puede ser incluso un licuado, pero igual no medio litro del vaso del más grande y agregarle azúcar. Probablemente puede ser un licuado de fresa y le pongo almendra, ¿no? Y es como un tentempié para ya posteriormente, en un ratito más, hacer un desayuno completo. Y es que yo entiendo, ¿no? A veces porque dice uno, híjole, es que si me tardo en desayunar 10 minutos, ya no pasó mi camión que va más vacío, ya me agarró el tráfico, con esa diferencia de 10 minutos. Entonces, sí, estoy de acuerdo, pueden hacer como el intercambio de primero un refrigerio, pero si van a incluir la fruta, que no vaya solita, que no sea una gran cantidad de fruta tampoco. Y digo fruta porque la verdad es lo más fácil de cargar, ¿no? O un licuadito, algo sencillo. Y posteriormente, en cuanto llegues a tu trabajo, dos horas después de haberte consumido esto, pues entonces hacer un desayuno mucho más en forma como los que te estoy platicando. Unas quesadillas, un huevo, puede ser, ya dijimos también, los frijoles deliciosos. ¿Qué pasa con los chilaquiles? Bueno, ahí el pero que le pongo a los chilaquiles, que también es un desayuno muy típico aquí en nuestro México, es la gran cantidad de grasa. Los totopos van fritos. Entonces, ya la verdad no sería muy recomendado. Además de que cuando vas a desayunar chilaquiles, pues de repente es como un plato muy grande. Y luego además los acompañas con crema y con bolillo. Entonces, bueno, ahí ya nos estamos excediendo en calorías. Entonces, puede ser una guarnición de chilaquiles, por ejemplo, con frijoles y tu salsita, ¿no? O el omelette, por ejemplo, con guarnición de chilaquiles. Guarnición me refiero a un toque muy pequeño, a una cucharada, vamos a decirlo de chilaquil, lo que equivalga a una o dos tortillas, dependiendo de lo que te corresponda. O bien, puedes hacer chilaquiles en una versión más saludable, utilizando totopos horneados, elaborando salsas caseras de jitomate o tomate. Y en vez de agregar crema, pues nada más puede ser un toque muy ligero, ponerles más bien un poquito de panela, su cebollita. Por supuesto que es un antibiótico natural, la cebolla, además de que tiene muchísimos antioxidantes excelentes para nuestro organismo. Pero esos chilaquiles, si ya le pusiste la salsa, ya va la verdura, la panela, ya va la proteína. A lo mejor pudieras incluir ese día frijol, que la leguminosa se recomienda dos o tres veces por semana, o puede ser hasta una ración diaria. Pero bueno, ya no el bolillo, porque ya la tortilla es tu porción de cereal, ojo, y pues tu fruta. Entonces ya ese sería otro desayuno. Y bueno, pues por último, porque ya casi se me está terminando el tiempo, ¿qué pasa si desayuno sándwich? Ok, no está mal desayunar sándwich, pero yo sí te diría que no fuera la opción para todos los días. Es algo porque sobre todo el pan, pan, pan de todos los días y más porque ya les decía en el corte anterior que en muchas ocasiones los panes de caja comerciales que nos venden están llenos de conservadores, de azúcares en muchos casos, de este jarabe de maíz de alta fructosa que no es para nada recomendable. Entonces, si es un sándwich, por lo menos hay que rellenarlo de ingredientes saludables. Entonces, ¿qué le podemos agregar? Bueno, para empezar, de preferencia, que sea de una proteína de buena calidad. ¿Cómo podemos sustituir el jamón para no estar cayendo a los embutidos? Bueno, pues puede ser un pollito deshebrado, a lo mejor algo que sobró del día anterior hiciste de comer, no sé, por ejemplo, carne a la mexicana. Te puedes hacer un sándwich de la carne a la mexicana que sobró. Te puedes hacer un sándwich de a lo mejor unas fajitas de pollo que elaboraste el día anterior. El lomo, el lomo simplemente cocido, deshebrado o la pierna de cerdo deshebrada sabe muy rico. Entonces, ahí tienes ya la fuente de proteína, que sea pollo, carne, queso o huevo. Esas serían las proteínas de mejor calidad con las cuales te puedes elaborar un sándwich. El sándwich de huevo sabe muy rico. Yo no sé por qué a unos le hacen el feito, pero la verdad es que también es una muy buena opción. En todo caso, queso o panela también pueden ser opciones. Ahora, ¿qué le voy a untar? Si ya le agregaste crema o mayonesa, pues ya le estás quitando todavía lo saludable, sobre todo porque la mayonesa tiene igual una gran cantidad de conservadores, de grasa de mala calidad, de sodio. Entonces, lo mejor sería como aguacate. Yo sé que está carito, pero a veces está más caro otras cosas. Otras, café o no sé, lo que compres a veces el cigarro, el alcohol es mucho más caro que quejarte por lo que cuesta un aguacate. Entonces, su porción respectiva, que es un tercio de pieza, a lo mejor le puedes untar ese aguacate sin necesidad de ponerle crema o mayonesa. Pudiéramos también probablemente un toque de mostaza, que igual es sodio, se contabilizaría como sodio, pero igual puede dar un poquito de toque. También puedes untarle, por ejemplo, yogur sin azúcar, esos yogures que vienen más ácidos o el jocoque. También nos va a ayudar a que no se sienta tan seco el pan, que bueno, a algunas personas no les encanta que esté tan seco. Yo le he untado también así simplemente salsita de jitomate al pan y sabe muy rico. Yo a veces lo caliento para que el pan no quede tan aguadito y entonces no se desbarate y sea fácil transportarlo. A veces queremos llenar de verduras el sándwich, pero luego ya no es práctico comértelo, sobre todo si lo quieres consumir en el trabajo o rumbo a algún lado. Entonces puedes ponerte las verduras aparte, ¿sale? Entonces ya llevamos el pan, ya llevamos una grasa de buena calidad, que sería de preferencia aguacate, verdura, ya sea que se la pongas ahí o que la lleves aparte. Y entonces sí estaríamos elaborando un sándwich de buena calidad, que puede ser otro desayuno para erradicar la ansiedad. Pero bueno, pues ya, esta es la última opción que me alcanzo para platicarles. Espero y deseo que de verdad les hayan sido de utilidad. Proponte, proponte los cambios y que te van a dar mejores resultados. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Yo soy Ruth León. Gracias a Karen Escamilla, que estuvo en producción. A Ricardo en los controles. Y bueno, pues nos escuchamos próximamente la siguiente vez con más temas de nutrición y salud para seguir mejorando. Gracias a todos, que tengan un excelente día.